Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes, Pati? Buenas noches, buenas noches a todos. Y hoy estamos con Adidas. Unijornados con Adidas. Qué alegría podernos reencontrar a través de esta bendición como es la internet, a través de nuestro canal de YouTube y poderles dar como una pequeña reflexión de lo que fue el tema en el Grupo de Conexión, ¿verdad, Pati? Así es, así es. El Grupo de Conexión que lo estamos teniendo ahora presencial. Presencial. Ha sido una bendición. Los viernes. Los viernes, entonces, pues, lo seguimos esperando, ¿no? Ya la presencialidad comenzó. Total. Y pues en esto estamos. Sí, y tuvimos un tema que nos llamó mucho la atención, nos gustó mucho, nos ministró realmente mucho, mucho, mucho. Y se llama El Hombre de Doble Ánimo. El tema de esta semana fue un tema libre. Y Dios nos guió a hablar un poquito sobre este tema, ¿verdad, Pati? Exacto. El hombre, hablando de hombre y mujer, de doble ánimo. El ser humano. Exacto. Porque todos tendemos a ser, a veces estamos felices, otras veces estamos opacados, ¿no? Y el hombre en general tiende a, pues, Dios nos dio las emociones, ¿no? Entonces, a veces estamos felices, a veces estamos tristes, pero cuando hablamos de doble ánimo es cuando tenemos que tomar decisiones, que es lo peligroso. Ahí encontramos un problema en el doble ánimo. Porque nuestro sí debe ser sí, dice la Biblia, y nuestro no debe ser no. No, hoy sí, mañana no, y más cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales. Sí, cómo no. Pues la Biblia dice al respecto en Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8, dice, pero pida con fe, ¿verdad? Pida con fe. Pida con fe. No dudando nada. Qué tremendo esto de la duda. Es que la incredulidad es una trampa del enemigo para dañar todos los planes de Dios. Sí. Y por eso el Señor nos recomienda, pida, pero con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y una advertencia que nos dice aquí el apóstol Santiago en su epístola, dice, no piense, en el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es, en todos sus caminos. El que a veces hace una cosa, pero no la termina, o decide tomar una decisión y después que ya se metió, cambia. Sí, como dice ahí, que estamos viviendo tiempos muy complicados. Muy difíciles y de gran confusión por lo que atraviesa el mundo. Es necesario pedir a Dios firmeza en nuestro corazón. En nuestro corazón, para tener un corazón estable. Estable, estable. Porque estamos viviendo muchas situaciones en el mundo, el uno piensa una cosa, el otro otra y otra, pero no. Lo que dice es... Debemos pedir firmeza. Firmeza, decisión. 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 Para tener un corazón estable. Me gusta mucho lo que dice Patty, porque está corroborando lo que dice la Biblia. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y otra cosa que se diga, además de eso, la Biblia lo considera como pecado, ¿no? Sí. Entonces, sí, es verdad, Patty, estamos viendo días muy, muy difíciles, días de mucha, mucha confusión. El mundo está atravesando por momentos terribles, de mucha apatía, mucha desolación, mucha perversidad. Sí, muchos pensamientos diversos. Diversos, filosofías. Humanismo. Humanismo, influencias. Y esto está perjudicando mucho al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está siendo afectado por tantos dardos que el enemigo está lanzando. Y podemos decir que estamos viviendo los tiempos que dijo el profeta Isaías. Esos tiempos donde decía que a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno. Sí, esto lo encontramos en Isaías 5.20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué tienen las tinieblas? Por luz. ¿Qué tienen las tinieblas por luz? Y la luz por tinieblas. ¡Guau! Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando ya se cambian las cosas, se cambia lo que la Biblia dice. Y se está cambiando mucho, mucho, mucho lo que creemos, lo que dice la Biblia. Y estamos creyendo más a otras cosas y la Biblia ya no tiene importancia. Sí. Y de modo pues que la Biblia nos habla aquí en Santiago de doble ánimo porque es la consecuencia que estamos viendo al tener tantos ataques, tantas influencias y tantos dardos. ¿Pero qué es doble ánimo? Buena pregunta. ¿Qué es doble ánimo? Bueno, pues encontramos que doble ánimo es inconstancia. Una persona inconstante es cuando decimos hoy sí, pero mañana no. Cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, pero mañana no tanto porque tal vez amanecemos tristes, porque las cosas no salió como esperábamos o tal vez porque estamos enfermos. ¿Cierto? Cuando somos una persona llena de fe, pero en el momento de la prueba somos incrédulos. Cuando estamos llenos de gozo porque tenemos amigos o personas que nos esperan y de pronto estamos solitarios, entonces nos creemos mal y ya no somos la persona que antes éramos. Hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada. A eso la Biblia lo llama doble ánimo, doble ánimo. Y yo tengo que hacerme la pregunta, como dice, ¿ahí seré yo una persona de doble ánimo? Debemos evaluarnos diariamente. 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 Si cualquier cosa me mueve del piso, si cualquier cosa me desvía del plan de Dios, del propósito de Dios, pues es muy probable que yo sea una persona de doble ánimo. Es que ahí es lo peligroso. Cuando vamos por una ruta, un propósito que Dios nos ha dado y a mitad de camino, no como que no. Entonces, defraudamos a nuestra pareja, defraudamos a nuestra esposa, a nuestra familia y defraudamos a Dios. Defraudamos la iglesia, defraudamos a Dios. Claro, porque Dios nos da un propósito, pero cuando será o no será, es ahí donde viene el complique. O sea, una persona de doble ánimo es peligroso cuando hay decisiones importantes. Sí, pues en la Biblia Santiago nos dice, ya lo vimos claramente, que algo que delata fácilmente a una persona de doble ánimo es la duda, su inconstancia. Volvemos a leer el versículo que está en Santiago 1.6, que leímos al principio. Dice, pero pida. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Imagínese que Santiago compara entonces a una persona llena de dudas como una persona de doble ánimo. Una persona llena de inconstancia como una persona de doble ánimo. Claro. Personas que no tienen voluntad propia, sino que los dominan las circunstancias. Esa es la otra, que cambia de acuerdo a lo que está viviendo, a lo que pasa, a lo que está de moda. A lo que está de moda, eso lo hace cambiar de... Cualquier influencia le roba el destino, el propósito. Dice, porque no tiene voluntad propia, sino que cualquier ráfaga de bienes, el viento, la mueve de un lugar a otro, como son las olas del mar. Exacto. Que van para allá, que van para acá. Y entonces a veces sí, a veces no. Hoy amanecí contento, mañana estoy muy triste. O si mi amigo me dice esto, me dejo llevar. ¿Y a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Pues la ola dice que es inconstante, es flexible, está aquí, luego está allá. La Biblia dice que así es la persona que duda. Ahora, debemos tener en cuenta una cosa, Pati. El apóstol Pablo no le estaba escribiendo su epístola a todo el mundo. No, no. Ese no es una epístola universal, como las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas las puede leer cualquiera. Realmente el apóstol Santiago se aseguró que lo que estaba escribiendo era para cristianos, para la iglesia. Para nosotros. Para los hermanos en la fe. O sea, para nosotros. Y él estaba muy preocupado y por eso estaba diciendo esta carta, o escribiendo esta carta, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque se estaban viviendo tiempos donde la gente estaba fluctuando en su fe. Obviamente, por las circunstancias que estaban viviendo. Circunstancias de persecución, circunstancias difíciles de no aceptación, de muchas filosofías que habían en estos tiempos de la iglesia primitiva. Entonces, la gente se desanimaba muy fácilmente. Y Pablo estaba muy preocupado y, guiado por el Espíritu Santo, decidió escribir esta epístola a la iglesia. A la iglesia. De modo que este tema hoy realmente es para la iglesia. Claro que si hay algún amigo que nos está visitando en el grupo, pues también yo sé que le va a ayudar porque el doble ánimo no es solamente para vivir una vida cristiana, debemos dejar el doble ánimo, sino para vivir una vida exitosa. En mi negocio, en mi empresa, en mi familia, en mi emprendimiento, en mis sueños, todo va a funcionar mejor cuando yo dejo de ser una persona de doble ánimo. Ahora, ¿por qué esta afirmación es así tan dura? Porque una persona inconstante no es de fiar. Porque uno le dice algo... No es confiable. Y al otro día hace otra cosa y uno, pero ¿qué pasó? Si habíamos hablado de esto o lo otro. O yo contaba con esta persona y... Y ya no... Sí. Entonces, es por eso que es tan dura esta afirmación. Sí. Porque no es de fiar. No es de fiar. Porque es muy complicado confiar en esta persona. No se le puede delegar algo importante. Y eso era el problema con la iglesia primitiva y Santiago veía eso. Entonces, delegaban la función, el trabajo a alguien y decía, sí, claro, claro, cuente conmigo. Y cuando llegaban, no estaba. Exacto. ¿Por qué? Porque estaba desanimado, porque estaba triste. Voy a estornudar. Sí. Y voy a estornudar. Y voy a estornudar y no pude. Bueno, pero yo dito, tranquila. Entonces, esto es un asunto muy, muy, muy preocupante. Claro. El inconstante, según el estudio de esta carta que escribió el apóstol Santiago, el inconstante es alguien inseguro, es alguien falto de dominio propio, que se guía simplemente por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y para quienes le rodean. Pues cualquier cosa que oiga o cualquier cosa que le digan lo saca de su convicción. Imagínense. Imagínense. Hoy creo en Dios y mañana no. Claro, claro. Eso no tiene consistencia. Claro. Y dice, el más mínimo problema lo tira al suelo, lo derrota y cualquier cosa lo hace enojar o lo hace entristecer, llevando a abandonar todo. Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera porque está apasionado por leerla, pero cuando enfrenta el problema no se acuerda ni siquiera de un solo versículo para ver que es lo que Dios quiere hablar a su vida. Entonces, como dice esa pregunta ahí, Pati. ¿Puede usted confiar un ministerio, un negocio o algún asunto importante a alguien que cuando ve el problema o adversidad se viene al suelo y abandona todo? Qué pregunta, ¿no? Ahora debemos hacernos la pregunta nosotros también. Uy, ¿será que yo sí soy confiable? ¿Será que sí pueden confiar en mí? Sí. O lo otro, ¿no? ¿Será que podemos confiar en la otra persona? Ajá. ¿No? La persona de doble ánimo, sigue el análisis de esta carta de Santiago, siempre tiene serios conflictos. Pues al ser inconstante y al tener el corazón y su pensamiento siempre dividido, nunca toma una decisión estable. Entonces, su sí es un, pues, tal vez. Sí. Y su no siempre será, pues, de pronto, ¿no? O quizás. O quizás. No hay firmeza ni lealtad. Solo actúa según la situación. Entonces, aquí en el versículo del que tú hablaste, Pati, que tu sí sea así. Sí. Entonces, dice, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, enfatizó mucho en este tema. Y lo dejó muy claro al decir, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea un no. Cualquier cosa, además, proviene del maligno. Esto lo encontramos en Mateo 5, 37. Ahora, cuando el Señor nos demanda decir sí, se refiere a nuestro compromiso con la iglesia, nuestro compromiso con él, nuestro compromiso con la familia, con los hermanos. Y cuando Él nos demanda decir no, que ese no sea categórico, está hablando acerca del pecado, acerca de lo que me aleja del reino y de los propósitos y planes de Dios. Entonces, por eso el Señor nos está enseñando estas palabras, ¿no? Sí, nos está diciendo sí al Señor, no a las cosas malas. Y que seamos radicales en eso. Que seamos de decisiones firmes. Firmes. Él espera eso. Convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos creyendo. Si creo en Dios, debo creer. Entonces, por eso yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que ayude a mi fe, que me ayude en los problemas, que traiga consuelo, que traiga paz, que traiga convicción para yo poder hacer las cosas y poder convertirme en alguien confiable. Porque es que, como dice el versículo 8, ahí en Santiago 1, es que el problema es que el hombre inconstante, y cuando habla de hombre, pues como dice Patty, está hablando del género humano, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí. Entonces, si yo fallo aquí, es muy probable que vaya a fallar allá, o allá, o allá. Exacto. Entonces, por eso debo trabajar, esforzarme, para ser una persona confiable, a pesar de, a pesar de. Claro, claro. Ahora, ¿cómo dejar de ser inconstante? Que esto es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven en su corazón. ¿Cómo dejar de ser inconstante? Pues dice la Biblia en Mateo 6, que no se puede servir a dos señores. Jesús dejó un ejemplo para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas. Sí. O aguas dulces, o aguas amargas, o saladas. No podemos servir a dos señores, no podemos servir al mundo, no podemos servir a Dios. No podemos hacerlo al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos señores. Exacto. Pues menespreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta es una analogía para demostrar que si yo tengo mi corazón dividido, o sea, yo puedo amar mucho a Dios, pero me gana más el enojo. Exacto. O puedo amar mucho a Dios, pero me gana más la tristeza o la preocupación. Pues entonces el corazón va a estar partido, ¿no? Como el de... Corazón partido. Corazón partido, el de Alejandro Sanz. Entonces, ¿cómo dejar de ser inconstantes? Primero servir, lo que tú estabas diciendo, servir solo al Señor. Ajá. No a dos, sino al Señor. Sí. Tener una relación con Él, ¿no? Sí. Segundo, tener una relación constante con el Señor. Wow. ¿No? Tercero, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Escuchar al Espíritu Santo. Depender de Él. Sí. Ahí están. Esos son los tres puntos para dejar de ser inconstante. Wow. Tomar la decisión. Ese sería el punto cuatro. Sí. Tomar la decisión. Y contar siempre con Dios. Dios y su palabra. La palabra es muy clara. La palabra nos enseña, nos forma, nos guía, nos avisa, nos ayuda, nos muestra un panorama, todo un abanico de posibilidades en Dios para dejar a un lado las tristezas, para dejar a un lado las angustias, porque siempre van a venir. Créanme, no es que la Biblia nos está diciendo, no, es que ustedes no, no, siempre vamos a tener problemas. Siempre van a haber preocupaciones, siempre van a haber necesidades, van a existir los desánimos. Sí, claro. Siempre vamos a tener esos tiempos, pero el Señor nos demanda a través del apóstol Santiago a no dejar que esos problemas nos desvíen de los propósitos divinos. Por eso dice la Biblia en Efesios 4, versículos 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Exacto. O sea, ¿cómo era que nosotros vivíamos? Nosotros éramos inconstantes. Sí. El ser humano, desordenado, vivíamos, era de acuerdo a lo que, a la circunstancia. Si estábamos en el trabajo y aparecía alguien, decía, oye, vamos a comer y vamos a rumbear esta noche, pues vamos. O sea, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está, ¿qué? Viciado. Viciado. Conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo que decía Patti, ¿qué tenemos que hacer? Renovarnos por el Espíritu. Que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Que nos revista del nuevo hombre. Exacto. Que es la persona de Jesucristo. Sí. Recordemos, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Exacto. Es cuando venga un dardo, cuando venga un desánimo, cuando venga una enfermedad, cuando venga un problema económico, un problema familiar, lo que sea. Entonces, usted debe estar renovado, primero en su mente, y segundo, revestido del poder de Dios. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos creados según la justicia de Dios. Exacto. Y la santidad de Dios está en nuestras vidas. De modo que eso fue lo que vimos en el grupo de Conexión. Y fue un tema muy, muy impactante. A todos nos bendijo mucho. Tuvimos un excelente grupo. gente bella, hermosa, comprometida con Dios, metida en el corazón de Dios, deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y realmente nos emocionó mucho. Pero pues obviamente ustedes, los que están oyendo este tema ahorita, pues están lejos de, algunos lejos de Bogotá, otros lejos de Colombia. Muy, muy lejos. Y de hecho, pues saludamos a todos nuestros hermanos en Europa, en Canadá, Estados Unidos, en Sudamérica. Bueno, en México también tenemos muchos hermanos que están conectados. Y les enviamos un saludo afectuoso. siempre están presentes en nuestras oraciones. Los amamos, los bendecimos. Y anhelamos que ustedes puedan atesorar estos temas. Y puedan guardarlos en el centro de su corazón. Y que el Espíritu Santo vivifique cada palabra, cada frase que nosotros decimos para que ustedes sean realmente fortalecidos y edificados. ¿Verdad, Pati? Sí, ese es nuestro plan. Llegar a todos y que todos puedan, escuchar el mensaje que está en la palabra de Dios. Entonces, ánimo, ¿no? Y no seamos de doble ánimo. Ánimo, pero no de doble ánimo, sino de un solo ánimo. Muy bien. Pues oremos. Oremos, ¿verdad? Ora, Pati, entonces. Bueno, Señor, te damos gracias porque contamos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, gracias porque nos das fortaleza, porque nos guías, porque siempre estás con nosotros. Y Señor, permite que podamos ser sensibles a tu presencia, ser sensibles a lo que tú nos has dado en tu palabra. Señor, que nada nos haga cambiar de pensamiento, sino que nuestra mente y nuestro pensamiento sean renovados en ti. Sí, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Y te damos gracias porque contamos diariamente contigo. Sí, Señor. Y Señor, yo bendigo cada familia representada, cada persona, cada pareja que hoy está viendo esta transmisión, este tema. Y yo te pido, Dios del cielo, que cualquier cosa que haya desviado su atención o cualquier espíritu raro que esté ahí robando el propósito y el plan que tú tienes con ellos, hoy sea encaminado en pos de tu perfecta voluntad, Señor. Dales convicción de seguir avanzando hacia ese destino maravilloso que tú has demarcado para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos cada pareja, bendecimos sus relaciones, su trabajo, su quehacer, sus sueños, sus anhelos. Anhelamos, Dios del cielo, que tú los bendigas con bendiciones físicas, económicas y espirituales. Y desatamos sobre cada uno de ellos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos una vez más lo que dice tu bendita palabra, que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Oramos en el precioso nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Que les bendiga y nos vemos. Chau, chau.